que ya tenemos en contacto a nuestro primer entrevistado, el Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, que está, bueno, ejerciendo junto al Gobernador Axel Kicillof esa heroica defensa de un gobierno nacional y popular en tiempos de mi ley. Y entonces lo saludamos. Walter Correa, ¿cómo estás? Bueno, en principio agradecerles la posibilidad de poder comunicarme con ustedes, con, bueno, saludos ahí a vos, al equipo, a la audiencia y, bueno, a disposición. Muchísimas gracias. Sabemos que estás con una agenda intensísima, que vos, como Axel, como todos en el gobierno, bueno, para afrontar este tiempo tan complejo, están multiplicándose. Entonces, queremos preguntarte acerca de algo que vos has calificado de industricidio y cómo has enfrente a este industricidio en esa provincia. No, a ver, primero hay tres etapas que vienen transitando estos diez meses del gobierno de mi ley, ¿no? Donde esta cuestión de este anarcocapitalista con base austríaca, que lo único que hace es un ajustador serial, gobierna para las transnacionales, pero un poco para la primera etapa fue el anuncio de la pérdida de la obra pública y eso generó que todo lo que es logística de la construcción empezaron ahí en noviembre del año pasado a despedir a los compañeros y las compañeras. Después, en el mes de diciembre, hay que ratificar para que el pueblo trabajador tome conciencia de que se generó una devaluación la más grande de la historia. Superó al Rodrigazo de los 70 y esta devaluación generó que un montón de pequeñas y medianas empresas tuvieran dificultades para abonar los aguinaldos, las vacaciones, los bonos de fin de año y empezó ya la cuestión financiera y salarial de los trabajadores, empezó a tener una caída importantísima. Después comenzó la segunda etapa, la segunda etapa donde en febrero, marzo, comenzaron la aplicación de los procedimientos preventivos de crisis, donde comenzó a traccionarse el artículo 223bis, el 223bis de la ley de contratos de trabajo, donde habla de suspensiones, donde los turnos noche empezaron a cerrarse, como así también los días sábados, y eso empezó a tener una merma muy importante en la fuente de trabajo. Y te diría que en la tercera etapa, ya entramos en la tercera etapa, donde empezaron, una vez agotadas estas medidas, comenzamos con este proceso industricio donde ya se están despidiendo mucha cantidad de compañeros y compañeras. A ver, antes de ayer, una empresa que tenía la línea Puma de calzado en Chivicoy, cerró sus puertas, hoy están con una consignación obligatoria, y esa empresa hace 10 meses tenía 500 y pico de compañeros y compañeras, y hoy en 10 meses está su cierre. Por eso, a ver, en términos reales, estamos en un proceso de industricidio, como bien decía Axel Diciró cuando era diputado de la Nación, y bueno, nosotros ahí lo acompañábamos, lo acompañábamos ahí en la Cámara, como yo en el caso mío como diputado de la Nación, y hoy ese industricidio está en un proceso mucho más veloz y mucho más feroz que el Macrimo, que los 90. Y vamos directo a un colapso, ¿no?, en términos laborales y en términos industriales. La verdad que han sucedido en la provincia de Buenos Aires, se han despedido o han perdido su trabajo 165.000 trabajadores y trabajadoras, que para la provincia de Buenos Aires no es un número como para la Nación. Para la provincia de Buenos Aires son papás, son mamás, son hijos, son hijas, son hermanos, son hermanas, son trabajadores. Y la verdad, obviamente que desde el Ministerio de Trabajo hacemos todo lo posible, ¿no?, en el marco institucional, en el marco político, de sostener, bancar con diversos programas, con diversas acciones, de la misma manera lo hace el Ministerio de Producción, ¿no?, donde Contra Viento y Marea acciona en contra de las políticas de mi ley, sosteniendo la producción y el trabajo. Y la verdad que también te cuento con mucha satisfacción que los otros días se aprobó el RIGI de la provincia de Buenos Aires, que es totalmente contrario al RIGI de la Nación. El RIGI de la provincia lo que hace es potenciar la cadena de valor, potenciar la adquisición de materia prima, potenciar la producción, potenciar la comercialización, y como así también la formación y capacitación de los trabajadores. O sea que, mientras más valor agregado en estos términos, ¿no?, se realiza en la cadena de producción, más beneficios impositivos tiene esa pequeña y mediana empresa, tiene esa gran empresa o esa mediana empresa. Y esto es lo que hacemos en la provincia de Buenos Aires, ¿no?, es una firme convicción de nuestro gobernador Axel Kicilloc en el accionar diario, en el accionar cotidiano, en defender la voluntad del pueblo trabajador de la provincia de Buenos Aires que las tres veces que concluyó a la zona lo hizo a favor del trabajo, lo hizo a favor de la producción, lo hizo a favor del hospital público, lo hizo a favor de la escuela pública. Y esto es lo que nosotros todavía estamos en ejercicio y sosteniendo, ¿no?, sosteniendo con un gobierno que deserta en términos políticos, que deserta en términos legales, que no acata la legislación y la constitución nacional y ataca en términos financieros y económicos, asfixia en términos financieros y económicos a la provincia de Buenos Aires como al resto de las provincias. A todo eso, bueno, nuestro gobernador le pone el pecho, nosotros acompañamos y, bueno, hay todo un pueblo y un montón de organizaciones libres del pueblo que hacemos todos los días lo posible para revertir esta situación que impera del gobierno nacional y que no habla de producción, no habla de trabajo y mucho menos de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Y permitirme, en términos noventistas, desde mi punto de vista, bueno, yo considero que estamos en el año 98, ¿no?, donde comenzaron fuertes los vestidos, donde empezó a transitar los expedientes de la sensación de pago en los juzgados comerciales y en el ámbito nacional. Bueno, estamos en esa etapa que lamentablemente ya vivimos y ya sufrimos y padecimos como pueblo trabajador. Así es, coincidimos, compañero, y lamentablemente, bueno, estas políticas nefastas del gobierno nacional que hacen tanto daño, nosotros tenemos una luz de esperanza en la más importante de las provincias de la Argentina, que es la provincia de Buenos Aires, con esa gestión que nos genera admiración, ver cómo van con creatividad, con inteligencia, poniéndole el pecho, ¿no?, porque esto se trata de ponerle el pecho. Acá tengo mi compañero de equipo, Pablo Napoli, que le hacemos un pase para que intervenga también en la conversación. Pablo. Hola, Walter, ¿cómo estás, compañero? ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Buenas tardes. Te quería consultar porque estuve observando un muy interesante conversatorio que hiciste hace unos días en La Plata sobre trabajo y producción y el eje que se le está poniendo al cooperativismo. Entiendo que como posible alternativa de fuente de trabajo, ¿no? Porque, por lo que nosotros entendemos, este industricidio va a continuar con el tema de la sobrevaluación del peso y la falta de un mercado interno. Entonces, tenemos que ver cómo capear semejante temporal, ¿no? No sé cómo lo ves vos. No, mirá, yo un poco las en realidad de la charla de los otros días con los compañeros y las compañeras de La Plata, ahí con la invitación del compañero Julio Alac, se centró en la producción de trabajo, se especificó el tema del cooperativismo, ¿no?, que Juan Domingo Perón describía en el Congreso de la Producción, allá por 1954, donde la concepción peronista del cooperativismo es un avance social de la clase trabajadora, ¿no? Donde nosotros tenemos, allá por los 70, ese esfuerzo colectivo de los compañeros y las compañeras en los componentes, ¿no?, esa figura del componente, donde los colectiveros, ese esfuerzo de horas extras, de premios, de producción, lo canalizaban comprándose un colectivo más, teniendo una realidad productiva más, y también después del 55, el golpe del 55, donde florecieron las cooperativas agrarias, las cooperativas de energía, las mutuales en el interior de la República Argentina, bueno, eso fue una bandera muy fuerte y muy alta de lo que significó el peronismo en términos productivos y en términos cooperativistas. Lamentablemente transcurrimos en los 90, entonces uno asocia el cooperativismo con el cartón, ¿no?, es automático. Obviamente que los compañeros y las compañeras cartoneros hoy están haciendo un excelente trabajo, incluso vi los procesos de industrialización y reciclado que son muy buenos, muy poderosos, pero hay una línea mundial del cooperativismo muy fuerte y nosotros, estas unidades productivas, así como pasó en los 90, no podemos dejarlas perder, no podemos perder esas unidades productivas que en este proceso de industria van a surgir, están surgiendo, y no que eso quede en la timba financiera o en los intereses hipotecarios o intereses bancarios, ¿no?, o intereses de la finanza de los bancos, sino que quede para los trabajadores y las trabajadoras la vuelvan a poner a esas fábricas recuperadas, ponerlas en el ámbito de la producción y en un hábitat de comunidad organizada, ¿no? Cada cooperativa conducida por los trabajadores y las trabajadoras tiene un trabajo social en términos productivos y un trabajo social en términos del barrio. Y eso es la comunidad organizada, ese es el cooperativismo peronista, y está bueno que en estos momentos de crisis nosotros hagamos hincapié en esta organización del cooperativismo con mucha fortaleza, con esto que decía Perón, ¿no?, democratizar y regionalizar la producción. Bueno, esto es lo que pretendemos hacer también como respuesta desde la provincia de Buenos Aires, ¿no? Ahora se creó un instituto de cooperativa, ¿no?, que está el compañero Gildo Norato, ahí en el Ministerio de Producción, donde él está dando un fuerte contenido de apoyo institucional a esos compañeros y a esas compañeras que el título de trabajador no se lo da el patrón, sino se lo da el trabajo digno que construyen todos los días. Y bueno, desde la provincia de Buenos Aires, con un criterio fuerte de Axel, embancar a estos compañeros y estas compañeras, porque entendemos que son parte del entramado industrial, del entramado productivo de la provincia de Buenos Aires. Compañero, muy auspicioso eso, eso que comentás sobre el impulso al cooperativismo, desde una mirada peronista, nosotros somos cooperativistas, así que entendemos lo que significa esto de ponerle el trabajo y volver a la cultura del trabajo realmente con una dignidad. Bueno, a nosotros nos llena de orgullo todo lo que las políticas maravillosas que se están realizando en la provincia. La semana pasada, creo, estuvimos en el Congreso de Salud, escuchando a Creplac, ese gran ministro que tienen, salud de la provincia, y bueno, las cosas que van haciendo, cómo vienen defendiendo la salud de los bonaerenses y la salud de todos los argentinos en definitiva. Pero ya lamentablemente hay que cerrar la entrevista, pero no quiero despedirte sin que antes nos comentes que se acerca el 20 de noviembre un nuevo aniversario del Día de la Soberanía Nacional y va a haber un acto, ¿verdad?, allá en San Pedro. Sí, la verdad que permitirme pasar el aviso parroquial, pero para nosotros es muy importante, lo hacemos con mucho orgullo, porque lo de la soberanía viene también muy abrazado a lo que hoy plantea Axel Kicillof, ¿no?, con el tema de la defensa, el dragado y la señalización del canal de Madadena, ¿no? Y sostener la soberanía en la provincia de Buenos Aires, ¿no?, cuando Laura Robinson y el presidente Milley entregan una base en el sur para que el imperio coaccione y accione en nuestro hermoso territorio, en nuestro hermoso país bicontinental, nosotros defendemos la soberanía. Y el 20, te comento, desde el Ministerio de Trabajo arrancamos a las 10 de la mañana, ahí en Ramallo, donde vamos a abrir una subdelegación del Ministerio de Trabajo, con el compañero intendente, con varios compañeros y compañeras, estamos ahí en Ramallo inaugurando a las 10 de la mañana la subdelegación del Ministerio. Después, te comento, y lo digo con mucho orgullo, porque esto también está respaldado por el gobernador Axel Kicillof, se va a descubrir una obra de arte en el Ministerio de Trabajo de San Pedro, donde en el año 2018, en una de las cartas, se descubrió una de las nuevas cartas de Mansilla Rosas, donde Mansilla hace mención a los 17 trabajadores que construyeron la cadena, la cadena de la Vuelta del Oviado, estamos hablando de 14 compañeros carpinteros, 14 compañeros carpinteros y 3 compañeros herreros, así que vamos a poner su nombre en una placa en la delegación del Ministerio de Trabajo de San Pedro, como así también una obra de arte muy significativa, muy configurada desde los centros culturales del San Pedro. Y después, obviamente, que nos vamos a las 15, a las 17 horas, nos vamos con nuestro gobernador conduciendo un acto institucional, obviamente con unos ribetes políticos, porque eso no deja de serlo, donde nosotros recordamos esa Vuelta de Oviado, recordamos a Juan Manuel de Rosa, recordamos esa pelea en contra del Imperio Francés, en contra del Imperio Británico, y una pelea que la hemos ganado como pueblo soberano. Y eso es lo que determina también un Estado presente. Cuando hay un Estado Nacional que ante el mundo entrega nuestra soberanía, entrega nuestros intereses soberanos, bueno, nosotros desde la provincia de Buenos Aires con un gobernador convencido en el accionar soberano, y para nosotros es un día de homenaje, un día de fiestas, un día de memoria, y un día también de retrotraer ese pedazo de historia a un presente de lucha, ¿no? Compañero, qué triste tener que despedirte. Te agradecemos este contacto y que hayas vinculado con tanta claridad la soberanía histórica, la Vuelta de Oviado, con la soberanía actual, la defensa del canal Magdalena, porque es presente, la soberanía siempre es presente. Y estos hechos magníficos, emocionantes, que nos acabás de escribir, de poner una placa con el nombre de los trabajadores, que fueron los que, poniendo su trabajo, su pecho y su esfuerzo, labraron esas cadenas. Así que, nuevamente, gratitud para vos y orgullo para vos y hacia el gobernador, Axel Kichirov. Un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, y gracias por permitirme decir lo que siento, lo que pienso, y un saludo ahí al equipo y a toda la audiencia. Muchas gracias. Gracias.